Aquí estamos cultivando lo que es yuca, maíz, ñame. Ahora, gracias a Dios, pues el proyecto vino, pues, primero que todo, gracias a Dios, pues, por este proyecto que nos ha ayudado mucho, principalmente con las semillas. Ahora nos pusieron este jagüey aquí, pues esto es una bendición grande y yo estoy agradecido de este proyecto. Sí, aproximadamente nosotros sembramos por cabeza, sembramos a veces 3.000, 4.000 matas, así. Eso se puede ubicar en una área, sí. Bueno, por lo menos la ayuda técnica del grupo técnico que ha estado aquí visitando, nos ha estado asesorando, entonces, pues ahí, eso es lo que nosotros, esa ayuda, pues, nos ha servido de mucho. Hemos mejorado en el conocimiento, cómo vamos a hacer un cultivo, sí.